Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias aquí en vuestro canal y es que tenemos el teaser de dos nuevas skins que saldrán en este parche junto a Pyke Vladimir y Diana Aguas Estancadas Agua, estaba en la página en portugués como Aguas Estancadas traducido así que supondremos que vienen de esa región y por nada lo que podemos ver en este teaser pues como podéis apreciar son los vaqueos de ambas skins La skin de Vladimir la verdad que creo que puede tener bastantes efectos chulos si os fijáis recuerda en cierto modo así intranslante pero claro, con un tono un poquito más oscuro un tono un poquito más siniestro, más tenebroso por esta temática que no es tan 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 clara, tan 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 brillante creo que los efectos de agua con la sangre de Vladimir van a quedar perfectísimos o sea, súper 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 chulos y en el caso de Diana pues la verdad, aquí tengo un poquito más de incógnita fijaos también como el sombrero de pirata queda bastante bastante chulo o sea, creo que en lo que es la vestimenta sí que está muy 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 bien lograda y bueno, la Q sí que puede quedar muy chula las burbujas quizá explotando con la W y a ver los splashes de agua con los distintos efectos que tal quedan por mi parte, pues poco más que añadir espero que el vídeo os haya gustado, vídeo cortito ya sabéis que esta noche vamos a ver esto más en detalle y también va a jugar a Pyke Falco nuestro support aquí en Man Lion para ver un gameplay del nuevo campeón pues de mano directamente de un support profesional de una persona con mucho nivel lo dicho, nos vemos en el siguiente vidrio adiós